Manuel Verano dejó una huella profunda acá en nuestra provincia, en la cual también sabemos que la provincia de Jujuy fue gran artífice de poder tener nuestra patria libre y soberana. Entonces, creo que estos actos, estos homenajes, estas conmemoraciones a nuestros héroes, tenemos que tratar de hacerla con el mayor fervor posible. Y el mensaje fundamental es que sigan estudiando, creo que la sabiduría no tiene límites y es nuestro mayor tesoro que puede acumular cada persona, cada ser humano y sobre todo buscando y respetando siempre nuestra patria, nuestros colores. Creo que es importante este acto para ellos, que les quede marcado y no sea solamente un día más, sino que sea un día histórico para ellos y que tengan conciencia de nuestra hermosa bandera. A pesar de conmemorar estos 202 años de lo que es el fallecimiento de nuestro general Manuel Belgrano, verlo a los chicos con los valores todavía dentro de nuestra sociedad, es importantísimo, digamos, esto. Y habiendo hecho el juramento hacia la bandera por parte de nuestro intendente Rubén Eduardo Rivarola, marca también lo que se viene trabajando y lo que se tiene que trabajar dentro de los valores dentro de nuestra sociedad. Nos recuerda, digamos, los hechos que marcan en la vida y creo que este es uno de los hechos más importantes también que marca la promesa a nuestra celeste y blanca que nos legara nuestro general y también todos los próceres y hombres que han luchado por la libertad dentro de nuestra patria. Entonces esto es un hecho muy importante que marca a los chicos y que sobre todo marca a la sociedad como lo que tiene que ser en la grandeza de nuestra patria. Creo que es una de las fechas más importantes para todos los jujeños, por lo que representa nuestra participación en la historia argentina y de la mano del general Manuel Belgrano. Creo que tiene que ver justamente con un hecho que en el nivel primario para ellos representa el seguir entendiendo la importancia de su participación en una Argentina mucho mejor. Me parece que hay fechas que son importantes ponerlas en valor. La promesa lo que hace es eso, darle la importancia que tiene la bandera argentina, la historia de Manuel Belgrano y que sea para los chicos tan representativa como lo es para la historia argentina. La verdad que es muy, pero muy emocionante escuchar la promesa de la bandera, sobre todo por parte de los chicos de cuarto grado. Digo sobre todo porque hoy también se mete que ver la bandera, también el día del barrio Belgrano. Y creo que esa promesa importante que viene desde el corazón de los chicos de jurarles lealtad eterna a nuestra bandera es lo más lindo y creo que es el compromiso que hay que mantener siempre durante toda la vida. Esto realmente emociona sin duda alguna ver a toda la comunidad escolar, a esa familia de los alumnos, todos reunidos hoy en un día tan importante. Que voy a reiterar, el eje central es esta, la jura de la bandera argentina. Bueno, gracias a Dios un año más para cumplir con este hermoso homenaje, recordando el fallecimiento de nuestro general Manuel Belgrano. Y también por ende el día del barrio, que con mucho gusto recibimos a todos los establecimientos educativos para que tomen la promesa de la bandera, juramento de la bandera. Y bueno, es un día muy especial para nosotros y contentos por recibir a todos los vecinos de Palpalá.